hacer un descanso al mediodía y luego van a con más fuerza y unidad de los comunidades de los pueblos que se suman ahí van a caminar a llegar a tomarse Zamora Chinchipe, la capital de la provincia de Zamora Chinchipe. Es así, tenemos aquí, tenemos aquí la presencia de Silvia Tibi, que ahorita está dando, está saliendo a través de los medios de comunicación Ecuador TV, está saliendo proponiendo, denunciando y también asentando, posicionando el tema de la marcha de la coordinadora plurinacional liderada por el movimiento indígena La Conalle, compañeros. Así es que Silvia Tibi, dirigente de Relaciones Internacionales de La Conalle, está con nosotros aquí porque ella es de pastaza, ella es amazónica, dando la voz, sacando la cara enfrente, frente a las nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana. También manifestamos, Sarayacu está con nosotros, compañeros, Sarayacu está con nosotros, ellos se unen, se unen, la demanda de ellos es la décima primera ronda petrolera que se ha dado en la región amazónica, en todo el país, que afecta el bloque 10, que se ha ampliado al territorio de la Federación Shuar de Pastaza. También tenemos la presencia y vamos a tener también el posicionamiento ideológico frente a esta lucha, frente a esta marcha, frente a esta causa de nuestra compañera lideresa de la Federación Shuar de Pastaza, que es la presidenta de la Coordinadora de Mujeres de las Nacionalidades de Pastaza, la señora Catalina Chumpí. También tenemos la presencia del Consejo de Jóvenes de la Conalle de la Amazonía Centro. ¿Qué tenemos, compañeros de la radio La Hormiga? Así es, queremos saludar nada más nuevamente a nuestra compañera Lidia Velasco, que está en Radio Guaurani haciendo el monitoreo y colaborándonos para que salga de transmitido a través de las ondas 91.1 FM, invitar a la gente que nos está escuchando a través de Radio Guaurani, a través de la plataforma de www.radio La Hormiga, a que asistan acá a la unidad educativa Mautañampi, sean parte de este enlace radial que tiene como objetivo dar a conocer los motivos de la marcha. Y les queremos informar que estamos ya con Silvia Tibi, ella es dirigente, ¿no es cierto? Dirigente de Relaciones Internacionales de la Conalle, es amazónica, es de la comuna San Jacinto. Bienvenida Silvia, estamos saliendo en vivo, un enlace con Radio por Internet La Hormiga y la radio, la voz de los Guauranis. Tenemos entonces, ¿qué tenemos? Silvia, queremos que nos comentes, se tiene ya conocimiento de cómo va la marcha en el PANGI, los compañeros de las diferentes organizaciones indígenas, cómo se encuentran allí, hasta dónde han avanzado, si han tenido algunos inconvenientes, para que la gente que nos está escuchando vía internet y también por Radio Guaurani pueda conocer de eso. Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan, a todos los sectores, jóvenes, mujeres, padres de familia. Agradecerles y hacerles una cordial invitación que este día sea un día de libertad, de expresión, que sea la libertad, de las angustias, de la dolencia, de todo lo que nosotros sentimos como mujeres, como madres, de quienes día a día, como madres, como mujeres, estamos al pendiente de nuestra familia. De estos hombres que son padres, que cuando no tienen que llevar un alimento para su hogar, a su casa, decir que hoy es el momento, hoy es el día, hoy es el inicio de decir a viva voz, con fuerza, con valentía, sin ese temor, ante cualquier rechazo, ante cualquier amedrentamiento del gobierno, del Estado por parte de las autoridades. Decir, compañeros, a viva voz, como jóvenes, qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos sucede, dónde está la falta por parte del Estado, dónde no estamos siendo atendidos. Los niños, cómo estamos siendo maltratados. Han hablado de que es la alimentación para los niños.